Yo quiero ser Lebron Yo quiero ser Messi Quiero ser el fútbol Yo quiero ser Jimmy González ¿Vos? ¿Qué quieres ser? Yo quiero ser el chocolatito Enterarte de las últimas noticias de tus deportes favoritos a nivel nacional e internacional Seguí a tus deportistas favoritos todo el tiempo Solo tenés que suscribirte enviando fan al 8201 O ingresando a clarofanaticos.com ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!